¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que vean que estamos en un nuevo juego de terror llamado The Dark Internet. Si reconocerán a ese youtuber que está ahí tecleando, extrayendo información, sí es Town, The Dirtown Gameplay, que abajo está el canal, obviamente. Abajo está el canal y el link del juego. Es un juego gratuito, lo sacamos recién ayer, hoy a la mañana, tirando ayer. Lo iba a sacar ayer, pero tuvo un par de problemas. Y bueno, vamos a empezar, vamos a parar. Empezamos por el principio. Tenemos el logo que no está habilitado todavía, tenemos skins, tenemos los gorros, que tiene Town, tenemos armas, tenemos puertas y tenemos muñecos. Ah, y cine, o sea, lo que se va a ver en el cine. Ah, y el drone también, el autito. Podemos hacer clic acá y vemos un video, yo ya vi uno, después voy a ver lo demás primero para ayudarlo, porque sé que cuesta hacer proyectos, trabajos y todas las boludez. Y me desbloqueo esta arma. Fiebre púrpura, que es la copeta que te dan. A mí me gusta decir, no sé si quiero usar la roja, pero bueno, siempre se puede. Así que bueno, para bloquear, no quiero hacerlo más largo, porque tenemos que subir a las 4. Así que vamos a empezar. Empecemos por acá. Tenemos los modos. Fácil, el enemigo camina muy lento, la puerta cuenta con 2 bloqueos. Bien. Normal, el enemigo va a velocidad normal, la puerta cuenta con 3 bloqueos. El enemigo se mueve rápido, 4 bloqueos, el piso cruje y alerta asesino. El muñeco diabólico puede verte. Y el modo fantasma, que no puede verme tan, 5 bloqueos en la puerta. Bueno, cuando cruje el piso, alerta y el muñeco diabólico puede verte. Con el muñeco diabólico puede verte. Yo creo que es el muñequito que vimos antes. Vamos a poner el fantasma, porque quiero aplicar un par de cosas. Vamos a ver el cómic, la historia. Una chica que uno lo estaba llevando, estaba amarrada en la silla y saca cuchillas, os y todas esas cosas. ¿Qué? Ahí tenemos, tratamos que quiere matarlo. ¿Lo va a cortar en trocitos? Ok, eso es para cortar en trocitos. Amelia Brown, martes 6, ubicación. Ok. La casa de Amelia, no es la casa de Town. Creo. Un mes después. ¡Un mes después! O sea, un poquito tarde para encontrar cadáver. Ahí golpeó la puerta. Y ahí sí yo. El investigador. Pero Town está en la casa para matarme, para asesinarme. Me encanta porque está en español. Te da miedo porque él pone su voz terrorífica con la que cuenta creepypastas. Bueno, vamos a poner... Ahí está, listo. Ya modifique un poco el control de todo. Acá se va a ver más oscuro. Town lo dijo en un video. Yo no sé por qué y él no sabe por qué, pero en celular me anda perfecto. Se ve bien. Pero no impide poder jugar. Eso es lo bueno. O sea, no es que tenés que ver el código. La idea es... Es como que... Es como una forma... Es el estilo de Gain. O sea, sobrevivir. O sea, sobrevivir. Coño. Sobrevivir para poder pasar. Y demostrar uno me ve. Te sí que sea. No. O sea, no quiero jugarlo así tan... En fase. O sea, no quiero jugarlo en fase. Quiero jugarlo después. Lo voy a jugar después. Porque quiero esperar que arreglen el problema o bug ese de... De que no se ve. Conozco cada rincón de la casa. O sea, que re turbio, boludo. Es... Ahí. Me encanta lo de la voz, boludo. O sea, hace como un asesino de verdad, boludo. Bueno, voy a explicar un par de cosas cómo funciona esto. Eh... Tenemos un crucifijo que no veo cuál es. Está en negro. O sea, se queda negro. Ese es el problema que había dicho Town. Eh... Para uno... Es para uno de los dos baños. ¿Cuál será? No tengo ni idea. Pero vamos a ir a uno de los dos baños. Hay un baño abajo y un baño arriba. Eh... También después quiero ver si puedo configurar un poco. O si alguien sabe configurar el programa Nox. Para... ¿Ves? Tampoco se ve esto. No. De coger esto no sirve acá. O sea, que es el... Es el... Es el... Es el... Dibujo satánico. Satánico. Que se acatamenta acá. Eh... ¿Ves? Ahí no se ve. Ahí va un cuadro de YouTube. Eh... El cuadro de YouTube. El... Botón de oro. Que te da por el millón de suscriptores. No sé que estás cerca. Eh... Haz que atrapaño. Hay dos que se fijó. Este que es satanás. Eh... Satánico. Y... Este no lo puse. Espérame. Espérame porque voy a tener que sacar. Y ahí volvemos. Bueno, al final esta opuesto es la E. No empecé que traiga el mismo botón. Scarishé. Scarishé, dice. Scarishé. Scarishé. Bueno, ahí tenés que seguir corriendo porque está un bienes seguramente para acá. Ah, ya estoy cansado de ti. Te podés poner, como... Muchos juegos. A ver las puertas, tenés que tener cuidado. Eh... Y nos da... Una... Ay, casi me da un infarto aún. Me da una llave. Eh... Que la llave sirve... Para el cofre, creo. Que está abajo. Que tenemos un paseo secreto que va directamente al cine. Que... Tampoco se ve. Como no sé. Como que es raro, o sea, el error ese. Decían que podía ser por... Eh... El video. Que no estaba bien configurado el video, pero no. Se te pegó más nox. No tiene tanto que digamos. Ahí tenemos. Sacamos esto. Usamos la llave. Y... Guarda contenido al sujeto porque te puede salir de cualquier lado. Y es... Re molesto. O sea... Que tienes que esconder. Porque no siempre. No todo tiene lugar para esconderse. Una radio. Vamos a reproducirlo. No. Eh... T. R. 23 de febrero. De 2023. A ver. Vi una patrulla a lo lejos. Pero... Al parecer no me han visto. La tormenta es muy fuerte. Y no veo la carretera. Es imposible detenerse. No puedo hacerlo. Debo llegar. Terminar con todo esto. No. 20 de febrero. O sea... Como que... No sé primero. Pero... No debe ser la primera cinta. Pero creo que me han matado a alguien. Los tiros lo tenemos en la mesa. No pasa nada. No se ha ruido. Pero bueno. Esta cabeza de cavea. Va... Acá directamente. Y... Gira y se abre las portitas. Perfecto. Esto necesita muñecos. Esto es un código que... Ay... No veo el código boludo. Que va a hacer esta mierda. No puedo ver el código. O sea... Son tres... Dos letras y un número. Que se saca. Completando. El... La ouija. La batería. Tengo una batería. Jamás. Será mejor que te escondas. Ese es el tema. Pero espero que se pueda ver. O sea... Tocaré hasta que... No, pero no. Tendré que probar. Uno por uno. O sea... Es un poco... Complicadito. Acá... No. Acá no. Ahora tiene un agujero debajo. Acá... Hay una batería. Va a poner la batería. Se activa. Y se puede saber. La puerta de abajo. Perfecto. Acá lo único que hay es la batería. El way vaya a veces. Y lo único que hay es la batería. O sea... Pero voy a enterar. No vaya a veces. Y pensé que había... O sea... Entré 45 cosas. Porque pensé que era un error mío. O sea... Vea que explicó Town. Que era... Un problema del juego. Hay vinito. Hay vinito. Ya me lo puedo tirar y no hacer ruido. Eso está bueno. Yo quiero hacer... Hacerlo... Lo más... Rápido y posible. Rápido y posible. Ahí está. ¿Qué es esto? Hay una pieza. Es una pieza de lego. Es una pieza de la ouija. De lego. Y el tema es que... Hay que juntarlo. Y... La ouija. No. No lo ve encima. Tampoco puedo verlo. Uy. Lo que va a ser esto. Ahí tenemos un cochecito. Que dice... Para después. De nada. Ah. Este teléfono es para llamar a... Alvaro. O sea... A Town. Que es Alvaro. Eh... Cuando te lo puse. No lo agarre. Si estás viendo. Que lo había desconectado. Que lo había desconectado. Se enoja. Y va a romper. Ahí está. Lo hizo mierda. Literalmente. Eh... Uy. Que loco. La sensibilidad creo que está un poquito alta. Que es esto. Otra parte de la ouija. Estar tan negue. No estar tan negue. No puedo distinguirlo. Son cuatro pedazos de la ouija. Eh... No hay más, hay que buscar No, 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 Tadu yo quiero jugar con vos, no quiero que me mates Acá no pasa nada porque ya está, no necesito hacer más esto porque ya lo hicimos con el otro, ya es uno de los dos videos Otra cinta, otra cinta, a ver 22 de enero de 2003, mis gatos ya se acostumbraron a su nueva comida Aunque siguen arañando las paredes, siguen estando incómodos Nueva comida En cambio yo, ya vivo con ello, aunque en ocasiones no puedo dormir Espero que cuando decís nueva comida, no te refieras al cadáver Acá está la copeta, que necesitas una llave, que está abajo Que pasa si necesitas el coche, te puedes poner de ojo a la cama, está bueno esto que puedas mirar No en todos los juegos se podía hacer, creo que en Gany no se podía hacer Está muy bueno eso que puedas mirar, tranquilamente Lo que no sé si puedo esconderme No, no quiero jugar con vos, quiero escapar de acá No sé para qué me metí acá Le deis a agarrar, le deis a abrir abajo porque ya está abierto con la batería que puse Pero primero hay que agarrar el auto, el coche Bueno, checar no lo revisé, ah, 300, 300, 300 A ver 21 de marzo de 2023 Ya no quedan latas de atún Compro diario Y solo desaparecen Alguien me las está robando No permitiré que me robes Que carajo O sea, pero está bueno que eso O sea, hay muchas cosas Al crear algo O al tener un proyecto Tenés que tener muchas cosas en la mente Por ejemplo eso Cuando taun habla constantemente Por lo cual tenés que mutearlo o bajarle mucho el volumen Vamos a agarrar el código que rompió taun en el teléfono reenocado Y al hacerlo ¿Esta por se puede abrir? No, esta no Esta sí O esa No tienen que escucharse Ahí está Dios O sea, el problema de que se cuelga todo eso Es problema del NOX O sea, y que se laquea un poco Es problema de mi computadora Que no tengo una buena placa de vídeo Totalmente Qué pena que no pueda Estaré mostrando por acá una fotocaptura De la... De la... ¿Cómo se dice? Del botón de oro No, ya me olvidé que tengo una... Ah, el código El código para arriba Donde está el payaso Que está en la caja fuerte Es el código de la caja fuerte Que es para... Para el payaso cualquiera El payaso, le mandé cualquiera El muñequito Muy bien Muy bien, muñeco Ok, avisa ¿Viene para acá? No Sí, viene para acá Avisa, boludo Ahí está el... Ahí está el... También está puesto Que parece... Es como el cine literalmente Que es como... Como suavecito el piso Que no hace ruido Este es el botón de diamante No, el botón de diamante Y la va acá Que boludo Ahí está Se mete Y se abre la puerta Me quedan los muñecos La llave que me dan Y el... Así que vamos a agarrar El autito Que ya me olvidé Donde estaba Acá estaba Creo Si no, toqué Estaba acá La hecha Si, memoria de pez No, tengo mal No, mentira No soy silencioso Estoy gordito Que quería que te diga Vamos a ver Ahí por... Acá también te podes esconder Ahí el fondo No sé cómo te podes... O sea Yo acá no entro Disculpame Town Pero... Yo estoy un poquito rellenito Peso unos 90 kilos Y yo me escondo acá Vos me cagás bien Porque primero O sea Tío todos los pinos Y... No, o sea Todo bien Pero no... No puedo Vamos a ver Que onda La idea tiene un imán No me di cuenta que tiene un imán O sea, no... No sabía que era un imán Pensé que era así el cochecito La idea es tirarlo Eh... Vamos a hacer así Perfecto Y vamos a manejar... Ah, no lo puedo manejar Ahí está Esto lo voy a mover con las flechas Bueno, no lo puedo manejar No lo puedo manejar Ah, sí, puedo manejarlo Puedo manejarlo Claro, no puedo manejarlo Pero no puedo manejarlo Bueno, ahora la idea es... Agarrar... No puedo patear Claro, me voy a ponerlo patear Gira para allá Gira para allá Lo agarra Lo voy a poner de vuelta Y lo dejamos así Para que vuelva directamente A meterlo A salir Perfecto Esto creo que lo puedo hacer escondido Porque si no... No te recomiendo No... No comendía Sino sincero Porque está un... Estás cerca mío Me encanta corto casa por maquina Perrito que hace, boludo Me hace un viejo recuerdo Cuando jugaba A la maquinita A la maquinita Me he gastado plata Como... Como una niña loca La llave es esto No... La llave de la escopeta Esto yo creo que es una recomendación Igual creo que la escopeta está un poquito... Casi el final Creo yo Va, yo siempre lo hago así O sea... Pero... Está un poquito lejos La llave de la otra Ahí está la escopeta La escopeta violeta No tengo tiempo para esto Ahí... ¡Pimba! Acaba de volver a... Reaparecer O estoy en modo fantasma No eres muy silencioso, ¿verdad? No eres muy silencioso, ¿verdad? Acaba vuelvo... No sé si esto es un bug Porque estoy en modo fantasma O es... Eh... No tienes ganas de jugar conmigo O es así Es un bug del juego O es porque estoy en modo fantasma Así que no sé cuál será la... Lo que... Qué es lo que pasa Se acuerda que será en modo fantasma Eh... ¿A qué tengo que estar la moneda? Tiene encuentro por acá el piso Acá está Me encanta porque... O sea, modificó la máquina para que puedas tener varios juegos Ahí está O sea, me encantan estos juegos, estas máquinas Una vez agarré un montón... Estaba la máquina estaba... Como a nivel 5 de agarre fuerte Y estaba medio vacía Me parecía raro Y me saqué como... 10 peluches literalmente Vemos que tienen color en medio Una pancita Eh... Tiene un color... O sea, un círculo con un color Y es raro porque... Ay no, no la agarré Que sigo... No! O sea, acá no tienes que fijar el pocketown seguramente se sigue moviendo La cosa es que... Esto salimos... Perfecto Eh... Dios, que feito el muñeco Vemos acá que hay verde... Rojo y azul Si tengo que tocar en el momento Pero si, yo creo que si Que como está verde O sea... No, ves... Lo llama atención Eso no sé Yo todavía no sé Seguramente tal vez lo va a explicar en un futuro Eh... Como es que yo averiguo Cual es el... Eh... Muñequito que tengo que agarrar O si... Coño... O si tengo que agarrar todos Ahí está O si tengo que agarrar todos y ponerlos Porque... Ahora cuando pongo segundo Ahí va a cerrarse Ahí está Ahí tomo Ahí tomo Ahí tomo como válido Y el muñeco ya no me sirve Niño... 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 Por favor Y... 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 Eh... Y el tema es que... No estoy matando más Ya está No sé qué será Si es el color O no O sea... Ya está Ya está Queda la ouija Y queda... El candado Que no sé qué Que hacer con el candado Bien... Eh... Hay que buscar la parte de la ouija Así que... ¿Dónde estarán las otras partes? Acá tengo otro cruce fijo No lo había visto Ya no me sirve igual Pero... Estaba acá en el cofre En el cajón Otra es la agregación ¿Qué onda? 24 de mayo 23 Su pelo oscuro Sus ojos... Color miel Y sus manos... Tan pequeñas Todo me recuerda a ella ¿Está comiendo? Ok... ¡Ah! ¡Esta carne ya está rancia! ¿Será carne podida? Ok... Como que está enojado Porque termino... Porque termino con su... Novia que el culo Y... Y se volvió loco A ver si está la otra parte de acá Si otra que hay que presionar 22 de abril de 2023 Hace un año que no enciendo una cámara Hasta me he olvidado de cómo hacerlo 2020 Ah... Eso es... Pagarán mucho por esto Ah... Las moscas estropean todo Las moscas ahí cuando... Hay algo podrido ¿Será que estaba el cadáver de... De la chica hasta que asesinó? ¿Quién será la chica? O sea... Es la novia supuestamente Pero no la novia de la vida real O tal vez sí Que por cierto no sé cómo se llama Eh... Creo que dijo que iba a poner... Después, ¿no? En una actualización Que iba a poner la salida con el auto No sé si lo voy a hacer el viernes El tema este del juego Porque no sé cuándo va a poder actualizarlo La idea es hacerlo después que lo actualice ¿Otra caída vacía? ¡No! ¡No! ¿Dónde está? Lo tiré por acá, no lo encuentro Otro pedazo más, bien Mira, Ouija Me parecía que me faltaban las habitaciones Será mejor que te escondas Acá tenemos otro teoso Y faltaría un teoso más Disculpe si hay muchos cortes Pero estoy... Bueno... No... ¡No! 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 Faltaría un teoso más Por cierto, se proyecta la película Pero... ¿De qué lado sí que no hay nada? ¡Qué pedo! Acá está el otro pedazo Bien, perfecto Bueno, vamos a llevarlo La Ouija Si podemos poner El código Que por favor, que espero que sea igual Por favor O sea, que esto sea igual siempre Y que el otro también sea igual Esto sí, seguramente es igual Aunque ahí estás Espérame que voy a tener que volver Porque no sé cómo voy a hacer A ver qué onda ¡Ahí está! No sé cómo lo hice No me pregunten cómo lo hice Fue toqueteando Y funcionó Bueno, te da la clave y te lo da ahí Bien Acá me queda la llave Que esta no sé cómo hacerlo No sé cuál es la llave Eh... No sé si esto... Ojalá lo hubiera dado aún Pero... En caso de que lo veas Hay un bug acá Que puedo irme de la pared Y... Ok, me caí Que bonito No sé si me voy a morir Tengo que revisar el juego No creo que me muera Eh... O sí O no No, no me voy a morir Así que... Voy a tener que revisar el juego Así que ahí volvemos Bueno... Eh... Estuve grabando por varias, varias horas Y no encontré nada He abierto cada puerta creo He buscado en cada rincón Y no encontré nada Lamentablemente No sé si esto Modo Fantasma no tiene fin O está buggeado la llave O qué onda Pero ya... No sé Ya sea... Llega... Estoy en un momento Ya no sé qué más buscar Dónde más buscar Ni nada por el estilo Eh... Bueno, más que nada Qué puedo decir Es un juego bastante bueno Por saber que son tres meses Eh... Música un poco más... Fuerte Como un... Death by Dayla Que cuando se acerca al enemigo Eso tal vez era bueno para diferenciar Eh... Aparte... Aparte de abajo Es otra... Bueno... Es otra, ¿no? Tener cuidado que las paredes Excepto no la otra La otra que se junta con las dos habitaciones Se buggee Te puede salir Eh... No sé por qué acá en Nox En el programa Nox Eh... Se buggea los colores Y tengo las manos negras Y... Las cosas son negras Y me cuesta un montón Eh... Código No sé dónde está la llave Si está buggeado o no No puedo encontrar la llave del candado S No sé lo que pasa Si no es sincero Cuando me meto... Pero no, no puedo, no puedo me dejar No sé qué quiere que haga Me mete el dedo Eh... No sé qué es lo que quiere Que haga con este candado No sé si puedo tirarle algo Si tengo que... No sé... Golpearlo con la mano O no sé qué tengo que hacer O sea, tal vez seguramente tenga que solución Y no los he encontrado Pero me pasa ahora que estoy ese montón acá Y no he encontrado nada Pero bueno, eso más que nada Son los errores o cosas que le veo También En Municor No sé si es la que la activaran siempre Pero no se activa siempre O sea, se activa de vez en cuando Más que nada es eso La balac está muy buena el juego Lo recomiendo Las voces me encantan Te meten en papel Te da como miedo, intriga Y tienes ganas de irte Cuando Townsie dice Oh, ahí estás O sea, da miedo la verdad O sea, da miedo y no tanto Está bueno Igual yo estoy jugando sin sustos O sea, sin que me pueda matar Pero seguramente me cague en las patas Cuando aparezca ¿Ves? A veces se activa, hace no No sé si está hecho así a propósito O no, qué onda Tampoco sé si un municor Tiene alguna llave o algo Pero no, no tiene nada Pero bueno Eso más que nada No puedo terminarlo Cuando reglen los bugs Eso del negro y todo ¿Ves? Tal vez salgan algo O veré lo que dice Towns Con respecto con el gameplay Que quiero hacer Así que nada gente Espero que yo tome el video Digo directo porque duró como tres horas Así que nada gente Un saludo aquí un montón Cuídense y bye Chao Gracias a Towns Para hacer este juego Y abajo en la descripción Tiene el canal de Towns Y el link del juego Así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!